Han trascendido imágenes del momento justo del atropellamiento cuando una camioneta se queda sin frenos y arrolla a un grupo de personas que estaban caminando hacia el Panteón de Santiago Acatlán en Pepeaca. Esta historia se la presenté la semana pasada. Vemos que la unidad le pasa por encima a los pobladores. Algunos alcanzaron a quitarse, pero otros no tuvieron la misma suerte. Diez personas resultaron lesionadas por este hecho, entre ellas un bebé. Los lesionados siguen hospitalizados. Una cámara de videovigilancia es justamente la que graba el momento en el que esto verdaderamente terrible ocurre en el municipio de Pepeaca.